Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy. Lápiz Consciente sorprende a todo el mundo señores el hombre acaba de decir en su cuenta oficial de Instagram que viene nuevo álbum que hay un álbum nuevo que viene este 30 de julio que lleva como título el álbum Anarquía. Anarquía es el nuevo álbum de Lápiz Consciente que sale dentro de dos meses señores Lápiz Consciente está sumamente activo increíblemente activo ya que Lápiz Consciente viene de lanzar dos álbumes. Recuerden que primero lanza Intelli y unos meses después anuncia códigos el álbum y ya lo lanzó códigos el álbum ya en la calle y no tiene códigos ni siquiera dos semanas en la calle una semana es lo que tiene básicamente y ya Lápiz Consciente incluso publica la carátula oficial de su nuevo álbum Anarquía. Que sale dentro de dos meses que está pasando acá no sé pero el hombre parece que la cuarentena le puso la musa a mil y el tipo creó muchísimo la tenía la creatividad tenía la musa a máximo nivel y el hombre ha creado muchísimas canciones ahí la tiene aparte también de que ya él había anunciado de que por ahí viene Románticos Volumen 2. Recuerden de este álbum de Lápiz Románticos que tiene muchísimas canciones que fueron éxito él anunció que viene el volumen 2 de este álbum aparte de eso también hay otro álbum que él ha estado dando previos aquí y allá que se llama Cabaret 90 o Cabaret 89 no recuerdo pero es así que es como de canciones románticas de reggaetón y ese tipo de cosas así. Entonces vaya no sé qué tan bueno sea esto no sé qué tan productivo qué tan sano sea para el negocio de la música o para él o sea lanzar tantos álbumes porque no son sencillos son álbums. Álbums normalmente Lápiz Consciente lanza un álbum por año trabaja algunas canciones de ese álbum y ya una que uno que otro remix de música comercial con dembow con fulano y así pero normalmente es un álbum por año ya lleva dos van tres aparte de que hay otros más que ya la ha mencionado que es Romántico Volumen 2 que es Cabaret 90 o Cabaret 89 algo con Cabaret. Pero también hay otro álbum que se llama La Nueva Cosecha que es con álbum con artistas nuevo o sea que viene mucha música de la aplicación de yo no sé qué tan bueno sea cada dos meses cada tres meses lanzar un álbum. No sé tampoco si hay algo si hay otro artista o sea porque los artistas normalmente ahora lanzan mucha canción muchos sencillos pero no álbums. No sé si hay otro artista que haya lanzado tanto no sé si quiere romper un récord de álbums en un año no sé si quiere hacer en un mismo año tres cuatro cinco seis álbumes no sé pero verdaderamente es algo como que uno se sorprende mucho y dice wow pero qué raro es. Pero bueno señores quiero que me digan en los comentarios qué creen ustedes de esta esta nueva publicación de lápiz consciente de que ya con fecha y todo 30 de julio como dije antes viene el nuevo álbum de lápiz consciente anarquía. ¿Qué creen ustedes de esto? ¿Creen ustedes que conveniente cada dos meses cada tres meses lanzar un álbum nuevo? ¿Qué tan beneficioso puede ser esto? ¿Será bueno o será malo? Me lo dejan en los comentarios. Bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanas.